El jugo era tan bonito El jugo era tan bonito Ah, ah, ah El jugo era tan bonito Ah, nadie, hombre ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¡Hazte! ¡Hazte hasta el sol! ¡Hazte! ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿No? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay a las de! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¿A la policía? ¿A overmati el álmateo? Buah these ja, MUPU-CHA! ¿Qu Halas ponesse? Oh, ¡AMATOLE! hijos ¿ atención aquí? ¿Evo ahí 2 a ver? ¿ reasones que podría elevar y después de a la create prioridad? ¡Gracias!